Hay que tener conducta en lo que se refiere a no comprar aves salvajes que justamente son estas las que transmiten principalmente las citacosis, las catas, los loros que muchas veces se comercializan de manera ilegal porque hay una prohibición hay una ley de fauna que protege estas especies y que específicamente no deja que se comercialicen, pero bueno, muchas veces esto de igual manera pasa la gente compra un ave, esa ave está enferma y a través de distintos fluidos del animal como pueden ser heces, orina, lágrima, saliva, descamación de las plumas eso puede quedar en suspensión y ser inhalado por la persona y bueno, así es como el microorganismo entra y puede llegar a producir la enfermedad comienza como un síndrome febril, después de caimiento, dolores articulares progresa a un síndrome respiratorio, se puede confundir con alguna otra enfermedad respiratoria y en casos graves puede producir neumonía a través de ciertos antibióticos se trata la citacosis no todos los antibióticos actúan sobre este microorganismo por eso el médico tiene que sospechar de citacosis en la entrevista con el paciente generalmente se pregunta si convive con aves si ha adquirido recientemente aves o si tiene aves enfermas y bueno, ahí es cuando el médico sospecha, instaura el tratamiento y bueno, ahí es cuando el médico sospecha, instaura el tratamiento y el médico sospecha, instaura el tratamiento y el médico sospecha, instaura el tratamiento y el médico sospecha, instaura el tratamiento